amigos del garage ya estamos viendo que tenemos aquí una fuga de anticongelante de la bomba de agua o de anticongelante como quieran llamarla es de un centra 2001 el motor 1.8 y pues voy a enseñarles a cambiarla por si alguien tiene ganas de ver o hacerlo pues ahí está espero les sirva para realizar este trabajo amigos este hay que quitar lo que viene siendo la banda y en la polea que son cuatro tornillos media 10 milímetros 10 milímetros yo ya los afloje primeramente tengo que aflojarlos antes de quitar la banda para que no se me pueda para utilizar la misma atracción de la banda y poderlos aflojar miren sí entonces déjenme quitar esto y para quitar la banda es este tensor hay que aflojar este pasador que es medida 12 milímetros y aflojar esta que trae esta correderita también 12 milímetros después de quitar los cuatro tornillos y aflojar la banda la polea va a salir se sujeta nada más con esos cuatro tornillos y pues sale aquí lista con sus cuatro tornillos y pues déjenme por abajo para que lo vean y pues por acá abajo se ve ahora sí completamente la fuga miren ese es una fuga muy común que tienen las bombas se le llama pues es un sello que indica que ya se venció o chismoso como quieren llamarlo y pues vamos a tener que retirarlo vamos a retirar estos dos tornillos que es de la placa de la bomba de dirección y yo creo que vamos a tener que retirar también la banda del alternador que viene por separado porque nos va a poder destruir estos dos tornillos que tenemos por aquí ahorita les cuento cuántos tornillos trae si déjenme quitar la banda y quitar esta pieza para aflojar la otra banda del alternador hay que quitar ese tornillo o más bien aflojar los mire son dos tornillos medida 14 milímetros que vamos a aflojar para que tengan un pequeño corredera y por el lado de arriba también tenemos que aflojar una corredera que tienen deje se las enseño esta correderita también igual como la bomba de dirección 12 milímetros y 12 milímetros la aflojamos y ya se afloja la banda miren para poderla remover o requitar hay que quitar la corredera que tenemos de aquí del tornillo pasador que le pusieron los tornillos para que apriete yo creo pero miren las quitamos la corredera y esto es lo que nos permite recorrer el alternador miren tenemos la corredera miren y pues ya podemos sacar nuestra banda sin ningún problema si ocupamos darle más pues nada más aflojamos un poquito más la corredera igual si quieren dejen la dejo límite y ya sale la banda para poder quitar los demás tornillos que nos hace falta recordarles amigos porque hacemos estas grabaciones esperemos que tengan una idea clara de dónde están fugando las autopartes y si tienen un problema de calentamiento este es un motivo muy usual que procede a pasarle a los vehículos se quedan sin anticongelante y empiezan a calentarse entonces miren ahí tenemos un tornillo 1, 2, 3, 4, 5, 6 del otro lado tiene otro 7 tiene 8 tornillos medida 12 milímetros vamos a quitarlos con una matraquita y un dadito creo que no tenemos que calzar el motor ni moverlo ahí podemos manipular un poquito estrecho el asunto pero con una matraquita si podemos alcanzarla ya empezó a despegar pero miren quiero que vean que por aquí se pueden quitar todos y necesito de manipular nada más el que se ve más alto ya lo aflojeo por este lado miren y todo bien calzadito por arriba miren el otro sin ninguna dificultad entonces déjenme quitarlos y ahorita les digo cuantos son ya te apacias y coartee cabee voy a logar laus que corte su autom se a Y esta es la bomba que, híjole, no traía ya nada de as, pues miren nada más. Ahí va el orificio y pues vamos a limpiar todo esto y a cambiar la bomba de reemplazo. Con ellos medida 12 milímetros, aquí tenemos la bomba de recambio y pues se fijan ya no tiene absolutamente nada, nada, nada de propela, vean la diferencia de una y de otra y pues tiene el mismo tamaño. 2001 a la fecha, fíjense todo lo que duró, un buen rato, ¿verdad? Y pues utilizamos aquí de nuestros amigos de Orma Autopartes, ahí está el número de parte. Muy buenas bombas, la verdad, aguantan un buen ratito, no como las originales, pero pues yo sí los recomiendo, la verdad. Entonces vamos a ponerle su empaque y la montamos allá, ya que tengamos todo nuestro tornillería y nuestra superficie completamente limpia. Estamos en el procedimiento. Después de haber, después de haber quitado un puño de tierra, amigos, que tenía aquí en el cárter para que se vea presentable nuestro trabajo aquí, ya limpiamos las partes donde van los tornillos, miren, algo oxidado, pero algo normal porque son piezas que pues circula el anticongelante y naturalmente se oxidan, entonces ya quedó limpiecito, le damos a una última pasada con algún solvente y queda listo para ponerle su bomba nuevecita, ¿sabes? Es lo que tienen que hacer para que quede bien sellado todo y no tengamos ninguna fuga posteriormente. El formador de juntas, es mucho más efectivo el sello, recuerden que allá en la parte está algo oxidado y la superficie puede ser que esté un poco lastimada. Tenemos nuestros siete tornillos, tres cortos, tres largos. Los cortos van en este lado y los largos van aquí en esta parte agarrando el cuerpo un poco más de cerca. No. Eso sí no. Pues amigos, ahí quedaron sus siete tornillos, como les comenté, cortos y largos. Ahí van los tres, estos tres primeros son los cortos y los de cagar más cerca del cuerpo son los largos. Una última precaución que quiero decirles es que no se tiene que andar girando la propela porque se rompe el sello. Para no tener este, una, ¿se fijan cómo está un poquito durito? Se tiene que girar cuando esté el anticongelante que es el que lubrica el sello interior del eje. Porque si lo giran así, se revienta y empieza a tirar prematuramente el anticongelante. Entonces pónganse pilas y no giran las propelas. Ya instalamos nuestra bomba con sus cuatro tornillos, como les dije, y los cuatro tornillos también de la polea. Hemos instalado la banda y la otra banda que impulsará la propela de la bomba y la de la dirección. Entonces esta no lleva ni ninguna ruta realmente, nada más se monta en las poleas y queda lista. Déjenme apretarlas, recordemos con los tensores. Ya tenemos a nivel nuestro anticongelante. Y quiero que ven acá, vamos para abajo. Así gira uniformemente. No tenemos floja la banda por ningún motivo, ninguna de las dos. Y pues espero que alcance una vez, bueno, no sé qué hacer porque tapa. Pero ahí lleva el sello, ahí. Que se revienta y tira el anticongelante. Es como un chismoso, como un seguro, pues algo similar. Ya, ahorita voy a agarrar qué temperatura y verificamos que quede bien el trabajo y a limpiar toda esta grasa porque este carro quedó súper limpio, miren. ¡Sas! Pues amigos, después de haberlo traído un ratito en friega trabajando este carrito, la temperatura se mantiene. Y siempre tenemos que verificar la temperatura cuando prenda el ventilador y garantizar el funcionamiento, el correcto funcionamiento de los elementos que instalamos. Entonces, pues le vamos a dar una vueltita y ahorita regresamos para que vean cómo está trabajando el ventilador. Y veamos que este trabajo ya quedó terminado. Y pues ahí está amigos, ahora sí garantizado el funcionamiento de este carro. Sin ninguna, suga de ningún tipo. Y pues a su nivel el, este, el recuperador. Ahí está su anticongelante. Acaba de apagar el ventilador. Y pues sin ningún problema, ahí está este dato para que vean si tienen un problema aquí, nos sigan aquí en Garage León.